Desde investigaciones realizadas en comunidades y centros educativos, hasta dibujos confeccionados por estudiantes de diferentes escuelas del territorio, fueron expuestos en la XX Jornada Científica Municipal por la Prevención y Control del Tabaquismo, que en días recientes se desarrolló en el Teatro del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Acciones educativas dirigidas a la prevención del hábito de fumar en adolescentes, la vaginosis bacteriana en mujeres fumadoras del poblado de la Reforma y un material educativo para promocionar la consulta de deshabituación tabáquica, estuvieron entre los principales temas analizados en el encuentro, donde participaron profesionales de la atención primaria y secundaria de salud, así como trabajadores del Centro Municipal de Higiene y promotores de la salud de la Escuela Manuel Ascunce Domenech. Momento significativo del encuentro fue la presentación de las maquetas confeccionadas por educadoras de los círculos infantiles Alegres, Mineritos y Naranjo en Flor, las cuales transmiten mensajes acerca de los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición pasiva al humo de esta sustancia. La realización de la XX Jornada Científica Municipal por la Prevención y Control del Tabaco forma parte de las actividades que se desarrollan en el territorio para conmemorar este 31 de mayo el día mundial sin fumar. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.